Él es Juanito Esquinas Milamores No Me Mires, mejor conocido como el parcero del popular número 8, gerente y empleado de la esquina y especialista en gestionar. Sí señores y aquí estoy en la esquina con el parcero, ay parcero. Eh mami, es que... Más bizcocho, ven o no. Bien mami, oye, saludos a toda la gente, bien mami, por aquí, relajado, acerrando la plaza. Parcero, cuéntenos quién es el parcero. Eh, el parcero, vacancito, vacancito, recorriendo las calles, hablando de la, de la historia urbana, de la realidad que tenemos a través de esto, que ya me se cuentería o, o el lenguaje urbano, pues el parlace, ¿no? Me gusta coleccionar navas, me gusta coleccionar los caramelos de, de, de chocolatinas, del, del ayer. Y el parcero, ¿qué, cómo le va con la tecnología? La tecnología, bien, pensé relativamente bien. Estos días, parce, eh, mi cucha, es que tuiteándome, desde la cocina, parce, son 15, parce, es que tuiteándome, ya está hervido el almuerzo. Y yo, no, cucha, qué pasa, pues, ¿dónde quedó la llamada de vengancia? Es que, eso queda tan motivador pa' uno, parce. ¿Y qué otros aparatos tiene en la casa del parcero? Eh, aparatos, buenos o malos. Bueno y malos. Pues malo, una licuadora, parce, que mi cucha no la ha querido, no la ha querido salir de ella. Y le hizo el, el vestidito a aquel, parce, con la cara de muñeca delante. Y ahí la tienen, si está mala, sirve de decoración. Y yo, no, cucha, mami, ¿qué es eso? Ese, un televisor, parce, ¿te acordás de los televisores grandes, cuadrados, parce? Que eran, que es que de tubos, que había una hora que dejarlos prendidos pa' poder que el puntico abriera, pa' poder ver uno alguna cosa. Que en el, que en el canal, que no lo, que no eran, ¿no? ¿Dos canales? Claro, el canal uno y el canal la. Ah, que salía ese de ese leoncito. Y que uno paraba en el canal 64, pero uno y empezaba ese, ese televisor, ¿dés qué? Ah, pantalla, y yo no. Además, tú no acuerdas que es, güey. Un lemos de los, de los juguetes. ¿Este, parcero, te acompaña siempre? Ah, este es el, es el bacancito. Más de uno decía el adorno y tales, pero, este me acompaña porque este es el que cuando yo caminaba, ya, pues, en la voltereta, este era el que, el que me daba el tiro. Es decir, uno cierra así, ah, vale, cuidado, uno cierra así, ah, tim, el ojo. Y a lo, se fue. ¿Sí o qué? Un jovia, pues, hasta hace poquito que, que pavimentaron un elizadero que teníamos ahí en, en, abajo en la esquina, por la tienda en Don Juan, cuando tirase por cartón, parce ahí, ¿sí o qué? Cartón o esa teja de ternillo. Y hablemos de las palabras que usa el parcero. El, el parlace nace de Lufardo, Argentina. Llega a Medellín, según he entendido, y se transforma en dialetal. No sé qué dialetal, pero suena elegante, ¿sí o qué? Y llega a las distintas comunas de, de Medallo, en los barrios, a través de El Tango. El botón, en Argentina, significa el que agarra, ¿sí o qué? Botón es el que agarra. Es el policía. Es el policía. Y aquí llega y tiene la transformación que es que dialetal. Botón, 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 ¿sí o qué? Eh, la misma de, de Amurar, que era un castigo como del siglo XIV, donde ponían un mantán en una pared y al frente vivo le ponían otra, como quien dice, lo Amuraban, moría Amurado. Y por eso nosotros decimos, está Amurado. Es, ah, se van a estar Amurado, ¿sí o qué? Está entre, entre muros. Por claro, hay una palabra que se está usando mucho ahora y es los gadgets. ¿En el barrio uno qué engalla? Ah, la moto. La moto, por ahí. La moto, se engalla la grilla también. Aquí uno a veces se ponía a decir, engalló la moto, engalló la grilla, padre. Qué decisión tan difícil, ¿no? Muy duro, ¿ser o no ser? Engallar o no engallar, esa es la cuestión. Se engalla, que el rancho se engalla. En estos días, parche y medio riza un cucho que ganó, se ganó ahí una, un chance. Que va a engañar el, va a engañar la fachada, parche. Tres pisos, niño, tres pisos, idea. De baldosín, pero de baño. Vamos a hacer una parte de esta entrevista, parcero, que se llama Preguntas Rápidas para Respuestas Rápidas. ¿Cuál es la aplicación que podría el parcero utilizar si tuviera un celular bueno? No sé, Enter. ¿Y el parcero prefiere Facebook o Twitter? Facebook, que me va a copiar más. ¿La moto o la grilla? No, no, la moto, antes de todo. Fiel, fiel. ¿Qué sistema operativo usa el parcero cuando navega en internet y cuando está en un celular por ahí prestado? Me gusta mucho el que es un dragoncito, que es como así, como que se mete para adentro. El ñoño favorito, pues. El patarrollo es un serendo ñoño, pero repropio. Y ni escucha cuando se la viene, está harina parche. A lo bien, le queda, pero vea. Está buena, ñoño. Mami. Es el mejor. Pero mami, la diga, pues.